¡Hola! ¿Cómo están? Soy Lidia Aguilar de Mi Tierra en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar un riquísimo quequito de zanahoria y naranja. Esta también es una de las recetas más populares en el blog, no tanto como la torta de chocolate, pero también tiene bastantes visitas y es que es buenísima. Porque miren, está hecho, como les digo, está hecho con zanahoria, además está con el sabor de la naranja porque echamos naranja fresca y se hace además con harina integral y con avena. Entonces es recontra nutritiva, ideal para poner a los chicos en las loncheras. Les va a encantar. Algo que quiero mencionarles es que para hacer esta receta usamos aceite vegetal. Para el aceite podemos usar el aceite de girasol, aceite de canola o aceite de coco o también podemos usar aceite de oliva, pero ese aceite de oliva que no tenga el sabor fuerte a la aceituna. En cuanto a las harinas, si bien yo un combinado de harina común, harina sin preparar normal con la harina integral, es una taza de harina con media de integral, ustedes pueden hacer el balance que deseen. Es decir, si quieren pueden hacer con más harina integral que con harina normal, como quieran. O todo simplemente con harina común. Importante sí que le echen la avena. Es la avena que hacemos naturalmente en la olla. No es avena instantánea por si acaso. Es la avena en hojuelas. Eso le va a dar bastante fibra al que quito y como les digo, es ideal para todos. Lo hacemos. Vamos a trabajar primero con nuestros ingredientes secos. Entonces, en un tazón vamos a cernir una taza de harina común. Esta es harina sin preparar, harina sin agentes leudantes. Lo vamos a cernir con media taza de harina integral, una cucharadita y media de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a cernir. Listo. Bien. Entonces, a esto que hemos cernido vamos a agregarle media taza de avena, avena en hojuelas. Y vamos a mezclar. Vamos a ponerle también media taza de panela. Este es azúcar en caña, azúcar sin procesar. Pueden ponerle si quieren azúcar común o pueden ponerle azúcar rubia. ¿Qué más le vamos a poner aquí? Vamos a ponerle una taza de zanahoria rallada. Y además vamos a echarle la ralladura de una naranja. Es preferible que la ralladura sea fresca, recién hecha para esto. Listo. Y vamos a mezclar otra vez. Muy bien. Vamos ahora con nuestros ingredientes líquidos. Para nuestros ingredientes líquidos tenemos un huevo que le vamos a dar una mezcladita para que se mezcle la yema con la clara. Le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite vegetal. Este puede ser aceite de canola, aceite de girasol, aceite de coco, el que ustedes prefieran usar. Incluso aceite de oliva siempre y cuando no tenga mucho sabor así a aceitudo. Y vamos a agregarle finalmente tres cuartos de taza de jugo de naranja recién exprimido. Muy bien. Ahora vamos a mezclar toda nuestra masa. Acá están nuestros ingredientes secos. Vamos a agregarle aquí un huequito en el medio. Y en ese huequito vamos a agregarle nuestra mezcla de ingredientes líquidos. El olor a naranja es buenísimo. Y con una espátula vamos a mezclar. Bien. Vamos a vaciar esto en un molde. Tengo aquí un molde rectangular que está engrasado y enharinado. Ahí vamos a verter nuestra masa. Muy bien. Nuestro quequito ya está. Vamos a meterlo a un horno que está precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados y ahí se va a quedar por aproximadamente 55 minutos a una hora. Ustedes metanle el probador. Si sale limpio es que ya está y si no le van dejando 5 minutitos más o 15 minutitos más. ¿De acuerdo? Así que al horno. Han pasado 55 minutos y nuestro bloquequito ya está listo. Mmm. Huele a naranja. Huele buenazo. Miren, ¿ve? Está buenísimo. Ha crecido bien. Está bien parejito. Bien doradito. Vamos a dejarlo que repose unos minutitos dentro del molde y luego lo vamos a desmoldar. Han pasado más o menos unos 10 minutitos. Esto ya no está tan caliente. Con un cuchillito, como este es de vidrio, entonces sin temor a que se raye, le paso suavecito para ayudar a aflojar. Muy bien. Mejor con guantes porque todavía quema un poquitín. Vamos a darle así unos golpecitos para aflojarlo bien y ahora vamos a desmoldar. A ver. Esto. Esto por aquí, por aquí. Golpecitos. Y voilà. Aquí ya está nuestro quequito. Pero mejor vamos a darle la vuelta. Así. Así está mejor. Listo. Aquí se me golpeó un poquito. Bueno. Ha quedado el resto de harina. Normalmente yo enharino a veces con harina de almendra o con pan molido. Justamente para que no se me vean así las cositas blancas de la harina, pero hoy no tenía. Así que lo hice de la manera tradicional. Mantequilla y harina. Lo desmoldan. Hay que esperar que se enfríe bien antes de cortarlo porque si no se les puede romper. Algo que quería contarles de ese quequito es que si bien acá lo hemos hecho en un solo molde, esto lo pueden hacer también en moldecitos individuales de muffins porque esos son perfectos para meterlos en la lonchera de los chicos. Si lo hacen en moldecitos de muffin, el tiempo de horno ya no sería 55 minutos. Podría ser más o menos unos 25 minutos. De todas maneras, ustedes tienen que ir viendo si es que ya están listos o no. Lo infalible es cuando ustedes comienzan a sentir el olor al quequito. Quiere decir que ya está por estar. Ya. Entonces ahí ustedes abren el horno, meten el probador y ven si los muffins están listos. Si no, le dan unos minutitos más. Acuérdense que como es poca masa en moldes pequeños, el tiempo de horno es diferente. La temperatura sí puede ser igual, pero sí es menor. En un molde entero son como unos 55 a una hora. Este específicamente estuvo 55 en mi horno. Entonces voy a esperar a que esto se enfríe, se enfríe muy bien para poder cortarlo y disfrutar.